¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. La receta de hoy es galletas de mantequilla. Espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 300 gramos de harina, 300 gramos de azúcar, 175 gramos de mantequilla, 2 yemas de huevo, una clara de huevo, una pizca de sal y una cucharadita de esencia de vainilla. El primer paso será meter la mantequilla en el microondas para que se derrita. Una vez tenemos la mantequilla derretida, la vamos a dejar enfriar. La mantequilla ya se ha enfriado, vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar. Y lo vamos a batir. En el momento en que terminemos de batir, vamos a agregar la sal, las dos yemas, la clara y la cucharadita de esencia de vainilla. Y nos ponemos a batirlo todo muy bien. Ahora que lo tenemos todo muy bien mezclado, vamos a ir agregando en pequeñas cantidades la harina hasta tener una masa completamente homogénea. En el momento en que tengamos una masa homogénea, la vamos a sacar, la vamos a poner sobre un film transparente, la vamos a enrollar bien y la dejaremos reposar en el frigorífico. Vamos a extender harina y con un rulo vamos a ir estirando la masa, que no nos quede demasiado fina. También pondremos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Y ya con un cortador podemos ir dándole la forma que nos guste a las galletas. Sobre la bandeja del horno pondremos un papel vegetal y a medida que vayamos sacando galletas las iremos colocando sobre la bandeja. Una vez tengamos toda la bandeja completa, la meteremos en el horno durante aproximadamente 10 minutos. Una vez hemos terminado de hacer las galletas, las dejaremos enfriar y las pasaremos a una caja metálica. Así conservarán mejor la textura y nos durarán más días. Y hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube. Como siempre en la cajita de información todos los ingredientes que necesitáis para esta receta y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche tenemos un vídeo nuevo en el canal.